Sí, Santiago Ernesto, ahora vamos a escuchar unas reflexiones tuyas acerca de lo que acontece, particularmente en la Argentina. Vamos a rememorar esas efemérides del día de ayer, del día de hoy, en el que hay tantas cosas importantes que recordar. Bien, José Gerardo. La memoria es algo que hay que ejercitar siempre. La historia es algo muy valioso, porque, entre otras cosas, sirve para ubicarse en la realidad y para evitar que hechos que sucedieron en el pasado vuelvan a repetirse. Bueno, tenemos hechos de la Argentina y del mundo en estas fechas. El 16 de septiembre de 1973 asesinan a Víctor Jara en el Estadio Nacional de Chile, cinco días después del golpe que derribara a Salvador Aciente y su unidad popular, que había subido tres años antes. Es decir, que interrumpió el mandato y fue un claro golpe militar, cívico-militar, porque nunca hay golpes militares absolutamente. Y a veces son cívico-militares eclesiáticos. Bueno, hablar de Víctor Jara sería largo porque tuvo una trayectoria brillantísima y en Indofra América es muy conocido. Bueno, otro día pondremos su música y hablaremos de él. Y, bueno, en esta fecha también, 16 de septiembre, ocurrió lo de Sabra y Satila, que fueron varios días. Hay que ser precisos. En este caso se da, al contrario de lo que decía Marx en su libro Obrero del Mundo Uníos, y en este caso era fascista del Mundo Uníos, porque el golpe lo dieron la falange cristiana de los Gemasiel Padre e Hijo, y lo que hizo Israel fue ser un facilitador. Les abrió las puertas para que entraran y asesinaran. Supuestamente la OLP y Al-Fatá eran culpables de la muerte de Pierre Gemasiel. Eso no se comprobó recientemente y, como es Al-Fatá, no se lo adjudicó. Pero igual ocurrió. Mataron 2.750 personas. Hay un documental muy interesante, 23 minutos, que se llama Cuatro horas en Satila, que narra esto. También hay una película israelí, aunque parezca raro, que habla del tema desde la perspectiva de un saltado israelí que se ve envuelto en todas estas maniobras genocidas, y era una persona normal. Y toda la locura que se le despierta a partir de eso. Otro día hablaremos también en profundidad de este tema. Y, bueno, escuchamos el tema de Alberto Cortés. Es muy explicativo de lo que ocurrió. Bueno, él lo escribió en 1983, va, al menos salió el disco en 1983, y los hechos habían subido en 1982. Bueno, sobre el 16 de septiembre, pasando a Argentina, tenemos que el 16 de septiembre de 1955, se dio el golpe militar contra el segundo mandato de Perón, que era hasta el año 1958. Era un mandato constitucional, lo permitía la Constitución reformada en 1949, eran dos mandatos de seis años, y había transcurrido el primer mandato, y tres años del segundo mandato. Se produjo un golpe militar, había habido unos antecedentes en el año 51, un intento de golpe de fascido, comandado por un tal Menéndez, que no recuerdo el nombre y no me interesa recordarlo. Y en junio del 55 había habido una antesala del golpe de septiembre. Bombardearon la Plaza de Mayo en un horario a la tarde, que es un lugar súper céntrico, ahí está la Casa de Gobierno, el Banco Nación, el Ministerio de Economía, la Catedral. Bueno, y había centenar de personas y murieron 400 personas y un montón de heridos. Trabajadores que salieron de su trabajo, docentes, alumnos, un montón de niños murieron ese día. Es un salvajismo que muestra los nulos escrúpulos del fascismo al desnudo, como se dio en esos momentos. Bueno, el golpe del 55 también produjo muertes ese día, pero últimamente produjo muchos más, y inició un periodo de proscripción del peronismo que duró 18 años. Hasta recién, hasta el año 73, volvió recién el peronismo a participar en elecciones libres y directas, y estando proscrito peron, ganó la fórmula Cámpora sobre el anorismo. Precisamente yo hoy estoy en San Andrés de Giles, que de donde era oriundo Héctor Cámpora, que duró exactamente siete semanas en su gobierno. Por eso, un político argentino, escritor también, periodista, Miguel Bonas escribió un libro, El Presidente que no fue, referido a ese periodo brevísimo de Cámpora, donde todos los conflictos del peronismo salieron a la luz, y bueno, fue un periodo trágico, incluyó el 20 de junio el de Ezeiza, donde hubo montones de muertos y una balacera impresionante. Bueno, otra fecha fue el 16 de septiembre de 1955, que se conoce como La Noche de los Lápices, que después se filmara y se estrenara al comienzo La Democracia en el 83, una película dirigida por Héctor Oliveira. Se trató del secuestro de un montón de jóvenes del colegio secundario y del centro de estudiantes secundarios. Así había jóvenes de 16, 18 años de edad. Algunos sobrevivieron, pero la mayoría fueron asesinados, como la líder principal, que era María Laura Falcone. Había gente de la U.S., Unión de Estudiantes Secundarios, que era del peronismo, y básicamente, bueno, la U.S. estaba ligada a la organización Montoneros, que ahora está vilipendiada, atacada, como si no hubiera hecho nada bueno, y el principal error que cometió es que se perdió. Si se ganaba, todos se vuelven brillantes, y cuando se pierde, por más que alguien sea valioso, tiene todos los defectos del mundo. Pero bueno, esa es una reflexión general, no solamente de ese hecho. Después, si pasamos al 17 de septiembre, es decir, el día de hoy, tenemos dos acontecimientos internacionales importantes. Uno, los acuerdos del Camp David, David, o David, del 17 de septiembre del 79, en donde el garante y el anfitrión era Jimmy Carter, que dentro de todo, para ser norteamericano, fue de los mejorcitos que hubo. Antes, en esta última elección, no, pero cuando Carter estaba vivo, eran bastante objetivos y fiscalizaron las elecciones de Venezuela, o las observaron y aparentemente no actuaron hasta donde se puede bastante objetivamente. Santiago, rápidamente, decía James Carter que él no conocía en el mundo otro sistema más auditable, más seguro y más eficaz que el venezolano, y cuando ya él muere, es la, el departamento de Estado el que financia el centro Carter, se acabó la objetividad. Sí, sí, por eso. Yo, a mí lo que me interesa es, más allá de que uno pueda tener todas las diferencias del mundo con el centro Carter o cualquier organización de ese tipo, este, no hay que decir todos son los mismos como si existieran solamente el blanco y el negro. Los grises a veces son útiles e importantes, como en ese caso, porque en ese momento sirvió este, para, para ayudar a que la gente entendiera los no avisados, los que no sabían, qué es lo que realmente ocurría en Venezuela, este, al menos en las elecciones de Venezuela. Y eso es importante y, y bueno, lo mismo que con respecto a, a Israel. No todos los israelíes son iguales, y por más que uno por ahí no esté de acuerdo con ninguno exactamente, este, pero, no va a decir que es lo mismo, este, eh, la central sindical que es, relativamente socialdemócrata con Etanashiu, y, este, y no es lo mismo, este, un intelectual honesto que trabaja en universidad y tiene idea de izquierda, este, y que a veces hasta es apaleado por este, o encarcelado por este gobierno, más suavemente que un palestino, obviamente, pero, les ocurre. Así que no son los mismos, y uno tiene que saber diferenciar. Este, bueno, en esos acuerdos, era el año 79, venía de la guerra de los seis días del 67, que la, no, el 73, que la península de Sinaí, este, se le había apropiado, que era de Egipto, se le había apropiado de Israel. Ahí, Israel la devuelve, porque en ese acuerdo estaba en homenaje a Medellín, el primer ministro de Israel, ultrafascista, y, eh, Anwar el Sadat, que era el sucesor, no tanto en las ideas, porque fue bastante deplorable eso, o el que tuvo. Y a ambos los mataron, ¿eh? A ambos los mataron. Sí. Este, no, a Beguín, no me acuerdo que lo yo mataba, a Rabin, este, Isaac Rabin, tienes razón, sí, pero a Sadat lo ejecutaron delante de todo el mundo, es una parada militar. Sí, seguro, este, no siempre el mal tiene su castigo, pero a veces sí. Este, y, bueno, también, eh, se empezó la libre navegación del Canal del Suez otra vez, eh, también se iniciaron negociaciones lentas, eh, para lograr autonomía que nunca fue del todo de los territorios de Gaza y Cisjordania. Este, después a los dos le dieron un premio Nobel de la Paz, el menaje a Beguín que le dieron el premio Nobel de la Paz es un disparate, pero bueno, pongámosle. Este, no digo que a Noa de Sadat se lo mereciera, pero, eh, Beguín seguro que no. Este, bueno, eh, y después, eh, tenemos en mil nueve ochenta, el diecisiete de septiembre en Paraguay, este, un comando del ejército revolucionario del pueblo que en la Argentina ya casi no operaba, este, porque en el setenta y cinco, setenta y seis, este, si no fue aniquilado, al menos, este, se redujo la mínima expresión y la mayoría fueron exiliados, los mismos que la organización montonera. Este, el ejército revolucionario del pueblo era de tendencia relativamente, digamos, movebarista. Este, y ahí, bueno, se, se, se asesinó, se ajustició, según como se coloquió uno, a Anastasio, el Somoza de Baile, o, llamado Tachito, hijo de, Anastasio Tacho, Somoza, el original, que había subido, subido después de, de los episodios con Sandino, en mil novecientos treinta y cuatro. Es decir, que habían pasado cuarenta y seis años y esa misma familia seguía, casi seguía en el poder. Había caído el, el Somosismo un año antes. Y, este, el diecinueve de julio del setenta y nueve había terminado todo. Y, bueno, y un año y unos meses después... Primero de julio del setenta y nueve entran en Managua el Frente Sandinista. Primero de julio del setenta y nueve. Bien. Este, después, este, bueno, esos son los hechos más significativos. Después hay hechos individuales. El único individual que planteamos, pero estaba dentro de un marco colectivo, era el de Víctor Jara. Los demás eran todos hechos colectivos. Este, y es, es importante recordar, hoy, ah, también me faltaba uno de Argentina, que después ya lo haremos con un invitado. Eh, había un gran argentino, que no era Perón y San Martín, sino Atilio López, que fue secretario general de la UTA, Unión Trambieros Automotor, secretario general de la CGT Córdoba, y vicegobernador, junto a Ricardo Abreu, de Honcano elegido en 1973, y ambos derivados por el Lavarrazo, este, que fue, eh, asesinado, en este caso, claramente asesinado por los golpistas, porque hubo una especie de golpe de Estado provincial. Este, y fueron depuestos, y los gobernantes elegidos por el voto, que eran, Ricardo Orenco, o Honcano, y Atilio Hipólito, este, López, eh, le pusieron a Hipólito, porque, bueno, Hipólito y Rigosa, antes de Perón, fue el principal líder, este, popular en la Argentina. Este, bueno, eh, fue asesinado ahí, se cumplen 50 años, en el día de ayer, entre otros homenajes, se le hizo un homenaje en el club, Tassieres de Córdoba, un club de primera división de fútbol. Este, bueno, es interesante recordarlo, porque fue, que, fue, eh, secretario general de su gremio a los 27 años. Este, a poco fue secretario general de la CGT, fue uno de los protagonistas principales, junto a Agustín Tosco, eh, de El Cordobazo, también fue protagonista del Viborazo. Estas, eh, cosas sucedieron en 1969, en 1971. Y él, después fue electo en el 73, y fue asesinado en el 74. Eh, merece ser recordado, este, y merece ser exaltado internacionalmente, dada la escasez de dirigentes sindicales, eh, en un punto también del devuelo intelectual, pero sobre todo, de coherencia, en, entre lo que se dice y lo que se hace. Este, bueno, di un panorama, este, de las efemérides de ayer y de hoy. Eh, ahora, eh, nos resta, este, decirte que acá hay clima, entonces estaríamos, por primera vez, parecido entre, entre Argentina y Venezuela. Este, la temperatura es similar, aunque al día acá hay sol. Este, acá todavía no se desplegó con toda la primavera, esperemos que en estos días llegue. Seguro, 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 bueno, para nosotros un clima de 16, 17 grados es casi que invernal. Estamos disfrutándolo, porque mira, en la mañana estaban mis nietos acá, Santiago Ernesto, y nos asomamos todos a la ventana de mi habitación, y tengo toda la ciudad a mis pies, y no había visibilidad a más de 100 metros. Estaba una niebla enorme tapando la ciudad. En Marquisimendo y en Venezuela, tal día como hoy, estamos conmemorando el fallecimiento de Antonio Wright, uno de los músicos más grandes que ha dado este país, del siglo pasado, principio de este, y el Día Nacional del Paciente Médico, que se toma particularmente en serio, en un momento en el que en el mundo, el derecho del paciente está retrocediendo. Es hora de que aniciemos la emisora, y vayamos a publicidad, Santiago. Antes que pasemos, me gustaría que para la semana próxima o la otra, seleccione el tema del compositor que nombraste, para pasarlos aquí.